3 de mayo, la Trinidad Beatísima y María. María, Hija de Dios Padre, por la encarnación del Señor en sus entrañas inmaculadas, es esposa de Dios Espíritu Santo y Madre de Dios Hijo. Ofrezcamos hoy a nuestra Madre la Virgen María, rezar un Ave María cada vez que el reloj marque una nueva hora. Ave María Purísima, sin pecado concebida.